Todavía hay fondos para continuar apoyando a Ucrania. Varios miles de millones de dólares, según el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Pero en el futuro cercano podría haber un cese forzado en la ayuda que destina a Estados Unidos, si el Congreso no aprueba un presupuesto adicional de 24 mil millones de dólares, solicitados por la administración Biden. Queremos asegurarnos de que no haya ningún lapso, que podamos continuar este proceso constante de apoyo, particularmente a medida que nos acercamos al otoño y mientras continúa su contraofensiva. El obstáculo es un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes que pide detener la asistencia estadounidense, argumentando el endeudamiento del gobierno federal. Pero una amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso apoya a autorizar el presupuesto adicional, aunque algunos se preguntan si debe haber un límite. La Casa Blanca quiere asegurar fondos para lo que resta de año y el siguiente. Reunido con líderes europeos, el presidente de Ucrania dijo el lunes que la victoria de su país depende explícitamente de la cooperación internacional. Mientras Rusia aseguró que los socios occidentales de Ucrania están cansados, a lo que la Casa Blanca respondió este martes. Le dejaremos claro a Putin que también está equivocado en eso. Expertos militares aseguran que la contraofensiva de Zelensky ha sido más lenta de lo esperado. Creo que el presidente Zelensky tendrá que articular eso en los próximos meses para encontrar cooperación entre quienes lo apoyan. Mientras, el conflicto pareciera no tener un fin cercano. Jorge Agobian, Voce América, Washington.